Hola muy buenas, hoy estoy con el unboxing de Skyrim. Skyrim es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Asmodee y bueno, estamos ante The Elder Scrolls V Skyrim, el juego de mesa ambientado, bueno, basado en el popular videojuego, que aquí veis el logo de Bethesda, que son, bueno, pues los responsables del videojuego, y bueno, sé que es un juego esperado por muchos, entre los cuales yo me incluyo precisamente por, bueno, pues con esa analogía, analogía, ¿no?, con el videojuego. Un juego para entre 4 jugadores, es cooperativo, partidas de 90 a 180 minutos y recomendado de 14 años en adelante, un juego que está, pues eso, ambientado, un juego de aventuras ambientado en el mundo de Skyrim antes de que el sangre de dragón llegase a Skyrim. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues bueno, aquí nos dice que asumimos el papel de un valeroso héroe y nos embarcamos en aventuras cooperativas o en solitario con misiones encadenadas y misterios por desvelar que te garantizan centenares de horas de juego. Desarrolla un personaje único, mejora tu equipo, explora mazmorras, recorre las comarcas de Skyrim, acumula experiencia, consigue tesoros y lucha contra Traug, Dreda, dragones y muchas otras criaturas. Juego a lo largo de 6 capítulos en 2 campañas que abarcan 25 años de la historia de Tamriel y pueden repetirse infinidad de veces. Yo empecé mi periplo ya con esto de The Elder Scrolls, que sería pues lo que es la saga, en Morrowind, que ya tiene muchos años, muchos años. Skyrim es relativamente reciente, hace ya tiempo que salió, bastante tiempo que salió el videojuego, pero bueno, es una... hay no rumores de que va a haber una nueva entrega más adelante, así que si eso es cierto, pues este juego de mesa es una buena forma de esperar, ¿no? A que llegue, hace tiempo. Juego narrativo, cooperativo o en solitario, rejugabilidad infinita, tutorial de inicio rápido, lleva a Skyrim a tu mesa. Bueno, pues aspectos interesantes, ¿no? Sobre todo ese tutorial de inicio rápido, porque a lo mejor muchos estáis viendo este vídeo... voy abriendo la caja. Muchos estáis viendo este vídeo porque os gusta el videojuego, habéis buscado en YouTube y os ha salido y os habéis encontrado con que... Bueno, pues hay un juego de mesa del videojuego y no tenéis experiencia en los juegos de mesa, entonces... Entonces, pues que cuente con un tutorial rápido o unas reglas accesibles para que sea, bueno, pues jugable por estos jugadores, ¿no? Que están menos acostumbrados a los juegos de mesa, pues está... está bien. Así que si eres fan del videojuego, pero no tienes experiencia con juegos de mesa, pues bueno... En principio parece que no importa por esa accesibilidad que... Imagino que lo han diseñado, evidentemente, teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Porque este juego, pues tendrá mucho... Tiene también de target ya no solo el juego de juegos de mesa, sino aquel que haya disfrutado, pues con el... con el videojuego. Entonces, a ver, ¿qué nos encontramos? El juego de aventuras tutorial y el reglamento. Tenemos dos manuales, este es un poquito más gordito. Esto es para empezar a jugar. Vamos a echar un vistazo, vamos a ver cómo se detalla, que será un walkthrough, ¿no? De estos. No sé si lo haremos a modo de partida, o de más. Este cuaderno contiene una aventura introductoria de The Elder Scrolls, el juego de aventuras. No se ofrecen aquí explicaciones de las reglas, pero cuando hagan falta se necesitarán páginas de reglamento para facilitar su consulta. Puedes empezar a jugar la misión introductoria sin necesidad de leer primero las reglas, lo que os decía. El tutorial te indicará que consultas las secciones pertinentes, bueno... Si optas por no jugar este tutorial, dale la vuelta a este cuaderno para hallar el libro de escenarios y empezar a jugar en el primer capítulo de la campaña. Ah, que esto está... vale, está... es doble libro, ¿no? Por los dos lados. Pero bueno, el tutorial, para que os hagáis una idea de cómo es. Misión introductoria, pues nos cuenta un poquito de historia. Aquí la preparación nos va diciendo paso a paso lo que tenemos que ir haciendo. El primer turno del juego, ¿cómo será? Pues eso, va todo narrado, ¿no? No sé si también con las tiradas, a lo mejor, que nos dice de sacar. Como que vamos jugando y vamos aprendiendo poquito a poco las mecánicas del juego para luego ir... Fijaros, luego, segundo turno del juego explicado, para luego ir nosotros mismos ya descubriéndolas en las partidas normales. Bueno, tutorial, tercer turno, cuarto turno, o sea, viene aquí todo bastante comido. Y aquí sería por la parte de atrás lo de las aventuras, las campañas. O sea, este es el libro también de las campañas. ¿Y qué tenemos? Dos campañas, los cuchillas y guerra civil, con tres capítulos cada una. Así que, bueno, nos habla de rejuvenidad infinita y demás. Y aquí ya tampoco voy a sacar más, ¿vale? No voy a enseñar porque no quiero que haya, pues a lo mejor, spoilers, por lo que sea. Porque son, como hemos visto, encadenados. Así que vamos a mantener un poquito el secreto. Pero bueno, quedaros con eso, que son dos campañas de tres y de tres, o sea, dos minicampañas. Bolsitas, por aquí, para guardarlo todo. Tenemos un montón metidas por aquí por la derecha. Y el manual. No es un juego complejo, yo por lo menos no lo he visto complejo, pero evidentemente sí que parece que tiene bastantes cositas, porque más allá de las reglas, evidentemente tendrá las reglas de progresión de campaña, como estamos viendo aquí, de mejorar los personajes y demás. Guardar la partida, juego en solitario, modalidad del mundo abierto. Bueno, resumen general, objetivo del juego. Los objetivos, imagino, también se van describiendo poco a poco en los escenarios de la campaña. Pues nos dirá cada uno lo que tendremos que hacer o cómo irá progresando, más que tener un objetivo global, por así decirlo. Preparación de la partida, colocación del tablero, colocación de los paneles de personaje. Estos son los diferentes héroes que tenemos en el juego, entre los cuales podemos elegir cada uno con sus habilidades. Guía de referencia, todavía no hemos empezado con el tutorial, es página 14, así que por eso creo que tampoco es tan complicado. Empezar a jugar, las acciones que haremos en nuestro turno. Bueno, esto es la secuencia, ¿vale? Secuencia de las rondas, guía de referencia del combate, o sea, esto entiendo que a modo de consulta. Y aquí ya, empezamos a jugar en la página 18. Estructura del turno del juego, robar cartas de vento, los monstruos errantes, bueno, porque se irán moviendo, ¿no? Entiendo en esta fase. Los movimientos por el tablero como son y las acciones, pues, descritas. ¿Qué acciones tenemos? Explorar la zona, completar una misión, explorar una mazmorra, luchar contra un monstruo errante, vender objeto, comprar objeto, comprar componentes, mejorar y encontrar objetos, fabricar objetos, comprar un caballo. Bueno, perdón, esto es todo en el mercado. Estas son las acciones del mercado, ¿vale? Las acciones parece que son estas, completar, moverse, explorar una mazmorra, comarcas y capitales, degradación, ¿vale? Parece que el mundo, pues, va cambiando, ¿no? Fin de turno, como son las cartas de evento, las cartas de misión descritas, o sea, al final las acciones parece que tampoco están, que son muy complicadas, ¿no? Nos habla casi más de las cartas o de las diferentes posibilidades. Misiones de mazmorras, como son las misiones, qué es lo que tenemos que ir cumpliendo, fracasos, tenemos decisiones, menciones especiales, el combate... O sea, me parece que tiene mucha cosa, pero que creo que es más fácil de lo que parece. Bueno, el combate sí que es un poquito más complicado, ¿no? A lo mejor que tenemos, pues, más cosas, por lo menos son varias páginas, pero en lo que hemos visto de acciones y demás, exploración narrativa, exploración de mazmorras, cómo es, las mejoras de los personajes cuando acabemos por los diferentes escenarios... Bueno, pues está bastante comido, pero ya os digo, yo creo que a la hora de la verdad es más fácil de lo que parece, o por lo menos a mí me ha dado esa impresión en cuanto a secuencia del turno, de nos movemos, hacemos una acción, exploramos... Bueno, pues parece, lo veremos. Sacaremos, pues como siempre, un vídeo donde os enseñaré, pues, cómo es. Caja de guardado del jugador, tres, tres... Me haría falta una más, si son cuatro, no entiendo, ¿no son cuatro jugadores? A ver, ya solo por curiosidad, vienen tres cajitas, me falta una, si somos cuatro jugadores... Eh... sí... Estará por abajo, ¿eh? Puede ser. Eh... aquí está. Tengo últimamente, mira, y de hecho una más, pensaba que eran cuatro, pues toma, cinco. Aquí tienes caja de guardado del tablero, vale, pues para la progresión, ¿no? De las campañas. Digo, es que últimamente estoy con muchos juegos que me faltan componentes y ya tengo miedo. Eh... los tableritos, pequeños cada jugador, pero troquelados, para marcar, pues, entiendo aquí, pues, la vida, la fuerza o lo que sea, ¿no? Tenemos aquí para, parece que para poner nuestro equipo, el casco, la armadura, las manos, las piernas, estados... Bueno, pues para diferenciarlo, estos pequeños tableros, ya os digo, troquelados. Y el tablero, el mundo de Skyrim, el que hace mucho tiempo que no recorro en el videojuego, así que tampoco me voy a acordar. Esto es, buf, bastante grande, ¿eh? Un tablero bastante grandote. Vamos a ver si lo puedo desplegar en su totalidad o no me cabe. No me cabe en la mesa. Tengo que hacer aquí mucho más espacio. Bueno, a grosso modo, diferentes localizaciones, como veis, con sus respectivos iconos. Y bueno, creo que es importante esto de ver por aquí, a la derecha, los eventos, porque lo demás es mapa. Y en la parte superior, las capitales, puede ser, ¿no? Con la degradación y demás. Bueno, pues, diferentes lugares. Inestable, cerrada, sublevada, vale, pues para marcar el estado de las ciudades. Y luego el resto que no veis aquí por la izquierda es que es, pues, mapa. Bueno, tenemos a la izquierda las misiones de mundo, espacio. Por aquí lo muestro. Pero todo es, pues, un mapa, un mapa grandote. Que no sé hasta dónde voy a tener que subir el, la cámara luego para, para guardarlo. Vamos a ver, cerrarlo, porque esto, cuando tiene tantas alas, no te creas que no es complicado el cerrarlo, cerrarlo bien. Pero bueno, pues eso, tableraco, troqueles, un montón de fichitas para, bueno, pues llevar las cuentas, los estados, entiendo que monedas, fichas, bueno, pues fichas varias, ¿vale? Y aquí todo súper bien ordenado. Vamos a quitar esto para que no nos haga reflejos. Vamos con las, bueno, un montón de cartitas. Tampoco, es que como habrá todas nos vamos a la media hora, ¿eh? Tampoco quiero. Están numeradas, imagino que muchas pues tengan que ver con la historia que te digan. Bueno, pues coge esta, bueno, que no todos los objetos evidentemente estén disponibles, sino que se van descubriendo. Yo qué sé, vamos a abrir esta, venga, ya que pone aquí hacha de combate de hierro. Para abrir pues un mazo de cartas, pero os digo, no voy a abrir todos porque si no estamos aquí hasta mañana. Y bueno, imagino pues que veamos hachas, espadas, arcos, armaduras, hacha de combate de hierro, armadura de hierro, equipo, pues como veis, coste, lo que cuesta fabricarlo. Diferentes iconos que imagino que hagan mención al daño, a una mano, a una mano, si tenemos pues a veces como a lo mejor dos dagas, el arco, hechizos, ¿no? Decuración, restauración, equipo, túnica, lago principiante, bueno, pues un montón de equipo. Entiendo que estos son hechizos, ¿no? De destrucción, equipo, chispas, poción de curación, pociones, pociones, bueno, pues un montón de cartas. Es que vienen diferenciadas, no sé si, o estos son como cofres, a lo mejor, pues abrirlo, no sé si es que están separadas por algún motivo. Encantamiento mejora, o directamente, bueno, pues no lo sé, los estados, más cartas aquí de aquí, bueno, da igual. Dados de seis caras, grabados, me gustan más grabados que pintados, ya os lo he dicho muchas veces, que los pintados a veces se borran, cubitos de colores, aquí cubitos blancos y negros, en esta primera bandeja. Y en la segunda bandeja tenemos, bueno, pues una mini por aquí suelta y estas que imagino que se correspondan con los diferentes, pues, héroes, ¿no? Personajes que podemos, pues, elegir en el juego hasta seis. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos, estos son separadores, ¿vale? Para las cartas, esto es la referencia, la ayuda, tiene toda la pinta, para el combate, detallado, en las acciones del turno, que podemos hacer, lo que hemos visto, ¿no? Completar una misión, explorar una azmorra, explorar, resolver un encuentro, en las capitales lo que podemos hacer, cajita para poner a lo mejor encima de esto y cerrar. Y estos son ya la totalidad de las cartas que aquí, bueno, a ver, sí que se saca esto, ¿no? Tampoco las voy a enseñar porque, o no, o no se saca, sí, sí que se saca, es que pesan, ¿eh? Esto pesa, todo el compendio de cartas, lo que os digo, porque aquí imagino que haya cartas que, a ver, si soy capaz, que tienen que ver, pues, con la, pues, con el juego, con la historia. En plan, saca la carta tal cual y lo que pasa, ¿no? Éxito, fracaso, ¿qué es esto? Pues, por ejemplo, la amenaza troll, veis, T1, pues, bueno, pues lo que sea. Cosa mala creo que no se va a poder enfundar. No obstante, no es un juego que tampoco, si no me equivoco, no es un deck building, o sea, no procesa, no tiene mucho... No hay que barajar, demasiado, o sea, tampoco pasaría nada, yo, pero bueno, también os digo que caben aquí, ¿eh? O sea, se pueden separar, así que sí que se podría llegar a enfundar en cierto sentido. Y nada, pues todas estas cartas, ya veis que es también componente narrativo, ese componente narrativo que no lo tiene el manual, evidentemente, pues lo tiene aquí en las cartas con esas misiones, aventuras que vamos, pues, descubriendo y llevando a cabo. Así que, nada más, es un cajote, tiene muchísimas cosas, más cosas me parece a mí que de contenido que tiene, ¿no? O sea, parece como que son dos campañas de tres escenarios cada uno, pero como parece como que tiene contenido para... Lo he puesto otra vez. Como que tiene contenido para más, ¿no? Con todas las cartas y demás, o me parece a mí por lo menos. Así que, nada, esto es lo que podemos ver de este Skyrim, lo veréis por el canal, por las redes sociales, iréis sacando vídeos, y nada, pues iréis viendo poco a poco, pues, como vamos jugando, y más adelante ya os digo, pues, espero completar las dos campañas antes de sacaros el tutorial, bueno, veré cuando lo pueda hacer bien para poderos mostrar, pues, en esencia lo que es el juego, sin destripar nada, bueno, pues, lo de siempre, ¿vale? Para que lo podáis ver y conozcáis un poquito mejor, pues, como es este juego de aventuras que está claro que es Skyrim, que va a vender un montón por todo lo que implica, ¿no? Por todos los fans que tiene el juego, la importancia del videojuego, o sea, es una franquicia muy golosa. Así que, bien, muchas ganas de probarlo y aventarnos aquí, pues, en este mundo de aventuras. No me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta pronto. Gracias.